Paco Mayen, buen día. Les pido un saludo para mi mamá, Ofelia Arroyo, de 82 años. Se encuentra en cama desde hace seis meses por un tumor en la columna, pero su programa la fortalece mucho todos los días. Gracias. 10.35 ¿Por qué hay tanta gente ahí? ¿Quién será? Creo que es... ¿Altrío? ¿Va? Los panchudos, los dondis, los brandis. A los brandis sí le queda a Tahuele. ¿Quién será? También, ¿eh? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? la que me dé su amor. ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé, yo no sé, yo no sé si volveré a querer. Yo no sé, yo no sé, he querido volver a vivir. La pasión de amor de tu amor, 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 que me hiciera feliz como ayer lo fui. ¿Quién será la que me quiera? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién es increíble? ¡Ráscalo, mamadita! ¡Canta, chiquiquiquita! ¡Canta, chiquiquita! ¡Tu padre, viejito! ¡Uh! ¡Canta, papá! ¡Canta! ¡Eh, qué pasa! Y parece que muevo los pies. ¡Canta, chaco! ¡Canta, chaco! ¡Canta, chaco! ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé si volveré a venir. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. Que me querido volver a venir. ¡Canta, chaco! Siente el amor de otro amor, de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? Así que ahorita, aunque sea el mejor trío, no figura en ningún espectáculo. Creo que el más refinado de todos, aunque podría definirse entre dos grupos. ¿Serían los tres reyes? Pero también los Castro, que hacían unas variaciones increíbles, que llegaron a Las Vegas y a giras extraordinarias y voces femeninas que incorporaban de repente y se escuchaba. Y luego esa manera de armonizar y de combinar sus voces. Esos dos tríos, los tres reyes. Y los hermanos Castro. Y los Castro, sí, que desde muy chiquillos, acuérdate, parecían. Sí, eran la copia chiquita de los Panchos, ¿no? Sí, parecían mecánicas, sus figuras. No podías creer que el que tocaba la... El requinto, ¿no? Este, Arturo era Turba. Sí. El que tocaba el requinto. Él toca piano también. Sí, él toca todo, creo. Bueno, hace los arreglos. Sí, sí, sí. En todo. Todavía vive, por allá anda. Sí, hasta en las voces. Todo, todo, todo. Él se organiza de todo. Y es que bárbaro. Es un genio en la música. Sensacional. No pegaron como los otros. Como que eran más finos. Sí, muy finos, muy finos. Y la gente no entendía como... En este tiempo eran como mucho, ¿no? Muy elevados, ¿no? Y mujeres no hubo casi. Pues las que cantaban con este... A mí me gustaban mucho las que cantaban con Tintán. Las hermanas. Julián. Ellas cantaban de manera así también un poquito refinado. Un poquito así. No eran tan simples. Aquellos que eran los papás y los hijos. Ah, los Rufino. Esos, los Rufino. También era... Pero ellas eran muy alegres, ¿no? Le metían mucho ritmo, como son cubanos. Pero a mí... Te imaginabas como... ¿No pensabas que eran cubanos como españoles? A mí siempre se me... Ah, también. Sí. Como cantaban así... Triana, Triana, Morena. Qué bueno, qué bueno. La familia completa. Ajá. Los, este... ¿Cómo se apellidan? Los que aparecían en la película de Tintán. En el 600. Los Zavala. Los Zavala. Esos. Esos también. Es que hay desde el más chiquito. Yo creo que tiene como ocho años. Pero tocaban y cantaban y hacían figuras con la sonoridad de sus voces. Con las voces y los instrumentos también. Sí. Y además fueron muy, también muy completos también en voces y en instrumentos. Esa particularidad que tienen ellos, ¿no? Sí, los Zavala fueron tan completos que fueron las voces oficiales de la OTI Internacional. Para, para. Para, 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 pam, 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 pam. Eso. Estaban hablando temprano de las tres conchitas cuando hablaron de cri cri. no ha habido tan angelicales parecía cristal no era voz humana de tan cristalina y lo más bello es que no se oye como operística la voz como que le llegan a las tonalidades muy natural muy simple ese trío es muy bonito y no dejaron discos, creo nada más hicieron coros nomás eran para coros y anuncios pero un disco no lo dejaron grabado y comerciales y para hacer puros coros cómicos, bonitos era un trío muy bonito será porque dicen que sus voces eran bellas pero que era mejor no verlas ay o no fue una mujer la que dijo ella lo dijo bueno pero es que pues de todo ¿a poco Tuña Nalengra era muy guapa? no, no o sea no era Pedro Vargas también era Celia Cruz sí, sí pero lo que importaba era su voz ¿no? su presencia y además hay veces que no va la voz con el físico ¿no? anda oye a mí eso me pasó con Fernando Fernández Fernando Fernández Fernando Fernández yo cuando lo escuché yo sentía que era un hombre guapísimo y cuando veo que era él yo decía no puede ser él como que yo sentía que le ponían la grabadora atrás yo sentía que no era de acuerdo al físico de él ya cuando vi que sí que hacía hasta dueto con su esposa dije ay perdón pero no yo sentía que no era para él no era esa voz cuando cantaba hasta el Ave María cantó en una película qué hermoso enamorada y canta el Ave María de una manera tan sutil tan suavecita sin hacer tanto con niños con niños con un coro de niños descuincles y nada más el órgano porque no es ni piano con eso basta oye están hablando de artistas bueno muy famosos ¿no? de antes pero así se quedaron entonces no había mucho dinero creo ¿verdad? no ganaban vivían bien a comparación de cualquier otro me estaba yo oyendo algo que platicó Tomás del trío ¿de dónde? ¿de quién? de un trío ¿no? de ¿cuál? de Pangos ah del Pánuco los alegres cantores del Pánuco que lo que fue a Pánuco y que pidió que lo llevaran a a conocerlo ¿no? y que lo halló en un chiquero de lavando unos marranos ¿no? y me acordé también yo tenía un cuñado que eran muy famosos eran los halcones de Saletinos que acompañaban a Charroavitia a Lola Beltrana entonces eran de esa época de los broncos de Reynoso de esa época y dice que nos platicaba el cuñado que una vez llegó un cuate oye este conseguí tu dirección y vine a visitarte dice pero que se dio una decepción también muy grande dice no dice yo cuando me dijeron que aquí vivía que por aquí vivía el de los halcones de Saletillos y dice yo pensaba que iba a llegar y que iba a llegar un edificio de seis pisos y abajo lleno de carros del último modelo y mi cuñado se acaba de cambiar que aquí vivía en la obrera y se fue a vivir allá en esa apenas estaba haciendo un cuartito ahí y dice que dice no hombre ya mero me golpeaba dice usted diga que cuando estás en un medio pues la gente se imagina cosas así como dice él y el otro día iba yo en el metro y me encontró una señora y me saludó dice y usted que anda haciendo aquí en el metro porque no en carro porque no hay que usarlo para no contaminar le digo no